Me tomo un tequila, disque para ahogar mis venas Faltan dos segundos, tengo la botella A veces con vino o ya con cerveza Pero yo sigo la beca, mi vida es alegre no a mi de tristeza Pero ya que yo muera yo quiero que a mi así me recuerde Yo vivo mi vida cien por ciento a mi manera Si es largo el camino yo corto vereda Pues sale la sierra donde yo me he criado La vida ha sido mi escuela, lo que yo he aprendido nunca lo olvidaré Ha pasado el tiempo y no me he rajado y yo sigo prosperando Me gusta escuchar corridos cuando ando yo acelerado Pa' mis compas soy el Alex y Oaxaca es mi estado Soy del rancho de la arena, mi tierra como te extraño Y ahí le va un saludo pa' la raza de Oaxaca Y échale compas de México A mi la pobreza nunca me ha asustado y ningún cabrón a mi me ha humillado Yo vivo mi vida muy a mi manera Por eso paso gozando con unas tequilas y una cerveza Y compas de México cantan corridos Andan todos paniqueados Me tomo un tequila, disque para ahogar mis penas Pasan dos segundos, tengo la botella A veces con vino o ya con cerveza Pero yo sigo la meca Mi vida está alegre, no a mi te tristeza Ya que yo muera yo quiero que a mi así me recuerde Voy a mandar un saludo Primos, compas y hermanos Siempre a las fiestas de agosto Y vamos año tras año En el meroteo comulco Que chingos no las pasamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!